A ver, déjame... Descurberlo, ¿no? Y sin miedo, se aplata, ¿eh? Ok, muy bien. Hasta que haga el click. Perfecto. Ya después, con estos piquitos hacia abajo. ¿Sí? Sí, ya se van a insertar aquí. Ok. Uno a uno. Puede que el último batallen un poco, pero es para la presión. Para la presión, ¿no? Sí. No, sí, me está afectando estos guantes. Son los guantes. Con fuerza ahí, por favor. Ahí está. Sí, no se cae, nada, está perfectamente ajustado. Ok. Funcional, 100%. Y se puede recorrer en caso de que se ablande y todo. Se puede hacer otra perforación. Se van recorriendo las perforaciones. Ah, ok, sí. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno, bueno. Perfecto. Perfecto.